Dime Dios, aleluya, aleluya, santo eres Jesús. Dime Dios, aleluya, aleluya. Alguna vez te has preguntado, ¿cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta, ¿será que Dios ya no se acuerda? De todo lo que ha prometido, ¿qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también te estuve ahí. Cuando la vuelta se te agota y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe, ni un día llorando y me apotento. Escuché a Dios decir de que algo es un procesador. Procesador, es necesario que pases por un procesador. Yo soy el que te está pasando por el pueblo. Pero nunca perdí la fe, ni un día llorando y me apotento. Pero nunca perdí la fe, ni un día llorando y me apotento. Quizás me has hecho esta pregunta Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido ¿Qué pasará? Yo sé lo que está pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se agotan Y no mueres más de mí Pero nunca perdí la fe Y aunque ha llorado el diablo cero Escuché a Dios decirme ¿Qué hago es un proceso? Es necesario que pases por un proceso ¿Qué hago es un proceso? 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 Proceso Proceso El que te gusta para volar Tu carácter Y el que nunca la pones No puedo enterarte Ya falta poco Si te confieso Si y adelante No puedo enterarte No puedo enterarte